Música Corriendo al Zozo Corriendo al Zozo, zozo, corriendo al Zozo,五, zozo, corriendo al Zozo Pisa fuerte el hipopótamo Pisa fuerte el hipopótamo Si calienta se va el agua Se refresca como se lava Pisa fuerte el hipopótamo Sus vecinos los leones Sus vecinos los leones Con el sol están contentos Les encanta disfrutarlos Sus vecinos los leones Corriendo al zoo 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 Las bocas están hambrientas Las bocas están hambrientas Ñam, Ñam, Ñam Suenan sus tripas vacías Como si fueran tambores Las bocas están hambrientas Ñam, Ñam, Ñam La jirafa desde las nubes Ey, ey, ey La jirafa desde las nubes Ey, 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 ey Mira toda desde arriba Tan suelta y tan alta La jirafa desde las nubes Ey, ey, ey Corriendo al zoo 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 ¡Zo! 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 Esa mano sucia no podrás usar Hora de bañar Y ahora a la derecha está sucia también Hora de bañar Hasta tu oreja está sucia también Hora de bañar Y la otra está casi tan sucia o más Hora de bañar Salpicar sin parar Salpicar con jabón Salpicar a lavar Limpia quedarás Ahora te has manchado la pierna también Hora de bañar Y la otra pierna tienes que lavar Hora de bañar Las rodillas tienes que limpiar también Hora de bañar Y de tu cabeza no te has de olvidar Hora de bañar Salpicar sin parar Salpicar con jabón Salpicar con jabón Salpicar a lavar Limpia quedarás Salpicar sin parar Salpicar con jabón Salpicar a lavar Limpia quedarás Con mis piernas Con mis piernas limpias Con mis piernas limpias Vamos a secar Bañarse es lo mejor Mi nariz tan limpia Cabeza tan bien Bañarse es lo mejor Mira mis rodillas Lo limpias que están Bañarse es lo mejor Mucha diversión Cuando puedes ir Irte a bañar Salpicar sin parar Salpicar con jabón Salpicar a lavar Limpia quedarás Salpicar sin parar Salpicar con jabón Salpicar a lavar Limpia quedarás Limpia quedarás Bañarse es lo mejor 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 Música Dulces 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 dul soy una mosca muy golosa dulces Por la mantequilla me acerco a tu carilla Soy una mosca muy golosa, dulces test Por la mantequilla me acerco a tu carilla Soy una mosca muy golosa, dulces test Dulces, 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 test Dulces, 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 test Soy una mosca muy golosa, dulces test Soy una mosca muy golosa, dulces test Comiendo las migas me lleno las tripas Soy una mosca muy golosa, dulces test Comiendo las migas me lleno las tripas Soy una mosca muy gorrosa, dulcesces ¡Volando! Volando Aquí te habla de tu oreja No puedes cogerme, no puedes Soy una mosca muy golosa, Dulces 3 Soy una mosca muy golosa, Dulces 3 Me bebo la sopa, estoy como loca Soy una mosca muy golosa, Dulces 3 Me bebo la sopa, estoy como loca Soy una mosca muy golosa, Dulces 3 Dulces, 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 dul Voy por la sabana, pequeño leoncito soy, estos son papi y mami. Pequeño leoncito soy, me encanta jugar, pequeño leoncito soy, me escondo en todas partes. Pequeño leoncito soy, aquí están mis hermanos, pequeño leoncito soy, no hay otros iguales. Pequeño leoncito soy, voy por la sabana, pequeño leoncito soy, estos son papi y mami. Pequeño leoncito soy, chico y mami. ¡Guau!